Eduardo Yarto Aponte tiene una licenciatura en Administración Turística y un diplomado en Turismo y Desarrollo, ambos por la Universidad Anáhuac. Cuenta con 26 años de experiencia en turismo, de los cuales los últimos 16 han sido especializados en turismo de congresos, convenciones, exposiciones e incentivos. Fue gerente de proyecto en E.J. Krauss, director de Congreso y Convenciones y desarrollador de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Ciudad de México en 1998 con la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Asimismo, fue director de Desarrollo de Turismo de Reuniones de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República y actualmente es director general de México Experience, empresa dedicada a la consultoría en turismo de reuniones, representación de destinos, desarrollo de productos turísticos y comercialización de experiencias turístico-recreativas. Es presidente de Grupo Tourspacio, que incluye las marcas México Experience, Tourspacio y Negocios y Reuniones e Incubar Tour. Ha publicado diversos artículos en medios electrónicos e impresos como Tourspacio, Más Expo, Buen Viaje y en los periódicos El Financiero y El Economista. En 2007, publicó el libro Turismo de Reuniones, Convenciones, Incentivos y Congresos a Exposiciones, con Editorial Trillas y con la misma Casa Editorial, tiene en proceso un segundo libro dedicado a las estrategias a desarrollar por los destinos turísticos que se desempeñan en el turismo de reuniones. Ha impartido más de 50 seminarios de turismo de reuniones por todo el país, además de algunos países de América Latina. Imparte el único diplomado de turismo de reuniones en México, que cuenta con un aval internacional de una asociación de Convention Industry Council. Dicho diplomado se ha impartido alrededor de 10 destinos turísticos mexicanos. Fue presidente de la Meeting Professional International y forma parte del Consejo Consultivo de la misma asociación. Es vicepresidente de la Capacitación de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones y es socio fundador del Capítulo México de la Professional Convention Manager, donde ocupa el cargo de vicepresidente de Educación. Desarrolló el Buró de Convenciones de Michoacán, además de apoyar al desarrollo de diversas oficinas de convenciones y visitantes en México y Centroamérica. Es creador de los eventos Congreso Nacional de Turismo y de reuniones de la Secretaría de Turismo y de la Convention Anual de Meeting Professional International, Capítulo México. Desarrolló estrategias específicas para el Buró de Convenciones de Michoacán y la Alianza San Cristóbal para que estos organismos se hicieran acreedores al reconocimiento a la diversidad del producto turístico mexicano otorgado por la Secretaría de Turismo Federal en los años 2009 y en 2010 respectivamente. México Explorer.